Subimos por ahí este fin de semana pasado que tuvieron una manifestación al exterior del Congreso del Estado. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué quedaron? ¿Cómo va la ley de movilidad? Sí, mira, hay un intento de hacer una modificación a la ley de movilidad por parte del Partido Verde Ecologista. Yo tengo entendido que el partido hubo un compromiso con la gente de los taxis adaptados para poder ellos legalizar este tipo de unidades. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos estado pugnando porque estas ciudades no trabajan en el Estado de Colima. Sin embargo, pues ha habido presidentes municipales, ha habido regidores que según se rumora, pues los compraron, ¿verdad? Nosotros en esa vez fuimos, nos llegó un informe donde existía la posibilidad de hacer esta modificación. Sí nos preocupó en primer término porque ellos han comprado voluntades y que los diputados antes de irse puede hacer que reciban alguna gratificación por parte de estas gentes para poder aprobar la ley o modificar la ley. No me preocupa mucho porque en determinado momento, en segundo término, el gobernador tiene la facultad de vetarlo, ¿verdad? Eso no lo habíamos platicado, pero la facultad del gobierno del Estado, del gobernador del Estado de Colima, sabiendo que esta modificación a la ley no está dentro de los términos legales, pues la puede vetar, ¿verdad? Y ya no tienen ellos tiempo para poder ellos hacerla nuevamente. Nosotros tuvimos una plática con Marta Sosa y con la diputada Farías, en donde ellos decían pues que el tiempo no alcanzaba, que ellos no habían revisado ni siquiera la documentación que presentaron tanto el diputado Paco Rodríguez como el del Verde Ecologista, y que para ellos se les hacía muy difícil poder aprobar esta nueva modificación a la ley. ¿Esa modificación a la ley, a ustedes con motocortistas, ya les han hecho saber a la que ustedes? Bueno, ellos hicieron una petición, hicieron un documento en el cual lo querían subir para que se apruebe la modificación en donde las mototaxis puedan trabajar en el Estado de Colima, ¿verdad? Pero pues hasta ahorita, según tengo entendido, no lo van a subir, no lo van a pasar en esta legislatura. Pero ya la que venga, pues ya sentaríamos a platicar con ellos, ya se les demostró, ya se les llevó documentación al Congreso del Estado, donde dice que no pueden trabajar este tipo de unidades en el Estado de Colima, que a nivel nacional, a nivel internacional, son unidades que no pueden, inseguras, son unidades que en caso de un accidente, las gentes salen lesionadas y no hay quien pueda responder para el pago de las lesiones. Una moto de esas vale 50 mil pesos, un accidente, una lesión que sea más de 50, 60, 70 mil pesos, ¿quién nos va a pagar? Si la moto va a quedar en garantía, ¿verdad? Y con el accidente, pues va a valer 10, 15 mil pesos, entonces sí necesitamos que, primeramente, no entren a circular las que hay en Manzanillo, que las saquen de circulación, porque cuando va uno en forma mucho, muy agresiva, han atacado a los oficiales de movilidad, los han golpeado, hemos presentado denuncias, ahí se han quedado en el cajón de los olvidos, pero sí es importante que los diputados en esta legislatura no lo aprueben, ya que lleguen los otros, pues ya platicaríamos con ellos. Sin embargo, hemos visto algunos contactos que siguen prestando servicio en algunos municipios, este fin de semana pasado, pues hubo una unidad, un contacto involucrada también, ¿qué mensaje le das tú a los municipales? Bueno, ellos saben perfectamente que ya es su último jaloncito los que se van, ¿verdad? Tanto en Tecomán, en Comala, que son los y en Coctemo, entonces pues ellos no van a hacer caso, ellos lo que van a tratar es de prolongar que las motos sigan trabajando para seguir teniendo beneficio de ahí. Ustedes sabemos perfectamente que el presidente municipal de Coctemo, pues es parte de los mototaxis en Coctemo y las ha defendido a capa y espada. El movimiento de este servicio se dio por el supuesto que no llegaban las unidades del taxi a ciertos lugares, el horario y este tipo de cuestiones. ¿Se ha pensado, como unión de taxistas, en modificar los horarios para que este servicio o estas cuestiones que los usuarios demandan se puedan prestar por parte de los servicios de taxi? Mira, en principio, aparentemente, la mototaxi comenzó en otros estados, se fue viniendo en Jalisco, luego entró en Tonila, luego entró en Quesería, luego entró en Coctemo, pero no es por la necesidad de la sociedad, es por la necesidad de obtener un lucro, como lo obtuvo el presidente municipal de Coctemo, de meter ese tipo de unidades. Sí, podemos ver que ya casi cobran igual que un taxi, lo que ellos reportan, se llama las ventas que dan cada diario, pues dan 400 pesos los mismos que nos dan a nosotros, y el costo de una unidad de un taxi es de 200 mil pesos, el costo de una moto es de 50 a 60 mil pesos. Entonces, sería nada más el que coordinarse con los dirigentes de los sitios, en Colima ya lo tenemos más o menos coordinado, para poder prestar el servicio donde sea necesario. Hugo, el tiempo de lluvias, ya tu fin de semana hubo dos unidades que siguieron involucradas ahí, pues la corriente, ¿qué decir a los que oferen? Es la necesidad, yo te digo, es la necesidad de obtener el chivo para llevar de comer a su casa, entonces muchas veces, por necesidad nosotros tenemos que trabajar, a veces, pues no valoramos la corriente que lleva a la calle, y nos metemos y se lleva el carro, entonces yo no les echo la culpa directamente al conductor de la unidad, sino que muchas veces como tenemos necesidad de llevar el chivo a la casa, pues tenemos que trabajar. Sí, sí, bueno, bueno, normalmente no hemos tenido pasajeros con ningún tipo de lesiones, ni ningún tipo de este tipo de, ¿cómo se llama? ¿Puedo decir? De lesiones en este tipo de unidades que se ha llevado a la calle, pero sí invitamos a los compañeros conductores a que tengan más precaución, y lo que sí invitamos al 100% es a la sociedad colimense que tiene que, tenemos que cuidarnos, día a día, día a día están falleciendo más personas por no cuidarnos, ya pasó lo que pasó hace 15 años cuando comenzaron a ejecutar personas, a los primeros nos asustábamos, ya a rato lo veíamos muy común, como estábamos viendo ahorita la muerte, muy común, que se murió fulanito, ya se murió, entonces tenemos que cuidarnos, cuidar nuestras familias, cuidar a nuestros hermanos, a nuestros hijos y a nuestros amigos, entonces sí es importantísimo que el cubrebocas lo utilicen y la sana distancia. ¿Se puede negar el servicio a algún usuario que no esté usando el cubrebocas? Muy, muy difícil, te voy a decir por qué, es el pan que llevamos a la casa, si yo te digo a ti que no traes cubrebocas, que no te doy el servicio, son de 20 a 50 pesos que dejo ir, y esos 20 a 50 pesos son los que posiblemente a mí me sirvan para desayunar o para llevar comida a mi casa, entonces se nos ha puesto muy difícil en estos términos. Pero 20 a 50 pesos que arriesgan la vida, ¿no te quedas también? Normalmente sí, ¿verdad? Que arriesgan la vida, pero ¿cómo le vas a decir al conductor? No lo subas, va a decir, bueno, esa es mi decisión, ¿verdad? Entonces, pues ese es el problema que se nos está presentando. Pero el chofer sí puede, sin tener algún problema, negar el servicio. Sí, sí, sí puede negarlo, si está dentro del marco al mar, no. Aquí anda uno de los jefes de movilidad, déjame, déjame, a ver si quiere declarar. ¡Aron! Permítame. ¡Aron! ¡Aron!